La realidad es así, en cada segundo el sol y el niño se va Yo espero que no se vea que no se vea que no se vea Si te ponemos que todo te va, es el principio aquí Y yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Porque es tan difícil creer, como la mañana Abre las puertas de la relación, usando desde mi imaginación Porque no puedo olvidar este sol, sabes que sigue brillando Abre las puertas de la relación, usando desde mi imaginación